Los jóvenes deben pensar antes de dejarse tomar fotografías o videos íntimos porque eso puede provocarles graves problemas en la edad adulta, afirmó la directora de la Facultad de Psicología. Fíjate que la etapa del desarrollo de la adolescencia y de la juventud suele ser complicada ya que a veces por reto, a veces por aceptación social, a veces por no medir las consecuencias de las conductas que realizamos, pues pueden llegar a tomarse este tipo de fotografías o este tipo de videos y bueno, además compartirlas, que eso todavía lo vuelve un poquito más complicado y más grave. Y entonces, bueno, pues es importante estar hablando con los adolescentes, con los jóvenes en las escuelas y estarles explicando las repercusiones de este tipo de acciones y sobre todo hoy en día que hay repercusiones incluso legales. Las fotografías o videos pueden ser usados en contra de la gente si llega a destacar en algún campo. Los jóvenes a veces no tienen esta capacidad para ver a futuro, para medir consecuencias a largo plazo y eso los lleva a tomar decisiones equivocadas. También es cierto que ahora los jóvenes consideran que va a pasar de moda y no va a importar después, solamente que esto puede o no suceder. Puede ser que alguien en algún momento tome una foto y nunca más se vuelva a tocar el tema durante años, pero existen también otros casos donde en un futuro, por ejemplo, cuando hacen una carrera a lo mejor pública o una carrera política, pues alguien que tenga ahí una intención de difamar o de lastimar la imagen pública, tome estas imágenes o estos videos y los utilice en contra de alguna persona. Se piden fotos o packs mejor conocidas y que quien las está pidiendo ni siquiera es otro adolescente, no es un adulto que está solicitando estas fotografías para comercializar con ellos. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informo de Eduardo Sarabia.